La que me ilusiona, la que me emociona Porque invierto el rumbo y en cada segundo me voy a ser Siento el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierda el ritmo cuando me abandono, si me quedo solo Solo sin mi corazón Siento el cielo y el infierno, solo hay una vida No es suficiente que logró tenerte por obra divina, pues en cada esquina te busqué Solo no eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Porque invierto el rumbo y en cada segundo Siento el cielo y el infierno, solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo y me quedo solo No es que yo pierdo el ritmo y en cada segundo No es que yo pierdo el ritmo, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo, solo hay un espacio, solo hay una vida No es que yo pierdo el ritmo cuando me abandono, si me quedo solo Solo sin ti No es que yo pierdo el ritmo, solo hay una vida Estos cielos y el infierno Solo hay un espacio Dime que Solo sin ti Solo sin ti